Lo bonito del arte, precisamente, es eso, que no se puede decir dónde está la verdad, ¿no? Cada cosa que se expone es verdadera. O sea, nosotros entramos en el juego, ¿vale? Somos una audiencia motivada, ¿vale? Y esto me lleva a pensar en algo que has dicho muy al principio. Corrígeme si a lo mejor no es así, pero has dicho algo así como que el arte puede aprenderlo, incluso el que no quiere aprenderlo. ¿Tú por dónde entiendes eso? ¿A través de la experiencia? Hombre, yo lo entiendo sobre la base de que, más que el arte, la capacidad creativa es una cosa innata y distintiva. Y que, por supuesto, va a estar con dejarse querer uno mismo para entrar en la ruta del arte, ¿no? Entonces, soy de la teoría de que hay que hacer un esfuerzo para no ser artista. No sé si esto viene a cuento. Pero para mí, si nos dejáramos, pues seríamos creadores permanentes porque innatamente lo somos. ¿Por qué no somos artistas? Pues, sencillamente, porque hay una normativa que dice que artista es el que, como decíamos antes, el que dibuja bien, ¿no? O mejor dicho, artista puede ser el que dibuja bien. El que no dibuja bien no puede ser artista. Como generalmente no dibujamos bien, no podemos ser artista, ¿no? De ahí parte, gran parte de mi tirria hacia los museos, ¿no? Porque son lugares donde están los modelos inalcanzables, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el momento que tú te quites de encima el museo, ya estás aprendiendo sin querer. Y, sencillamente, con un simple acto de decir, ah, pues mira, aprendo. Ya estás aprendiendo. Lo malo es cuando tienes al maestro, o sea, cuando tienes al Goya ahí delante, que te das cuenta y dices, bueno, es que no puedo. Pero si tú te quitas la Goya de encima, sigues mirando a Goya y dices, oye, qué tío más simpático, ¿no? Y qué bien lo hacía. Pero yo lo hago por mi lado. No igual de bien, pero sí igual de simpático. Entonces, lo que yo pretendo decir es que, incluso involuntariamente, simplemente con un acto de integración en el medio, ya estás haciendo arte. No hacer arte es una actitud decidida y cabezona, como si dijéramos. Bueno, eso es lo que pienso. Claro, lo que pasa es que, de todo, o sea, si hablamos de las actitudes, precisamente la actitud, podríamos llamar estética, no es algo, digamos, que tenga muy buena presa, ¿no? Entonces, y eso genera también una especie de recelo a la hora de darle un voto de confianza a poner el cerebro a trabajar en esa clave, ¿no? A la hora de abordar una tarea. O sea, yo veo esta hoja y veo el potencial que tiene la tarea al abordarla, ¿de acuerdo? Pero digamos que hay una mayoría de la sociedad que diría, pues, menuda chorrada, o sea, quiero decir, números, ¿no? La pregunta iba más sobre algo, no sé cómo llamarlo, que yo en parte creo también y comparto, o sea, de que el arte tiene un elemento como que es difícil de rebatir, pero también tienes que tener como una parte de ti dispuesto a ser receptivo a las propuestas que plantea, ¿no? Entonces, yo inevitablemente dentro de la lógica de que yo tengo que enseñar arte a un público que en principio considera que el arte es algo que es ajeno a su mundo y que algún loco puso en el programa de estudios de enseñanza obligatoria, por ejemplo. O sea, partiendo de esa base, de cómo generar una tarea de modo que esa tarea sea, podríamos decir, seductora, ¿no? O pueda pulsar ahí claves de que esas personas que tienen que abordarlas vean la potencialidad que puede tener esa tarea. Sí, sí, sí. Yo afortunadamente he empezado diciendo esta mañana tempranito que carezco por completo de condiciones para dictaminar en ese sentido. Yo lo único que hago es hacer lo que me pasa por el capurucho, ¿no? Digo, pues esto, y lo hago, pero claro, en absoluto puedo... Yo lo que me parece es que el arte está orlado de un prestigio y de un desprestigio a la vez, inmenso, pero bueno, digamos, está orlado de un prestigio que no tiene ninguna otra actividad. Es decir, el creador de obras de arte, no el creador puro, sino el creador de obras de arte, pues se le pertenece a un gremio, vamos, sin marcesil, es una cosa extraordinariamente grandiosa, ¿no? Entonces, ese solo hecho lo distancia, lo aparta, pero a continuación, yo te digo, ¿qué es el arte sin un ejercicio de innovación, digamos? Bueno, o sea, hace poco alguien se enfadó mucho conmigo porque yo dije en prensa y está con grandes titulares, las meninas hechas ahora serían churros, ¿no? Porque ya no sería una innovación. Entonces, el arte es eso. Y esa facultad de la innovación, de la creación de algo nuevo, sea en el lenguaje, sea en lo que sea, es el distintivo del hombre. Es decir, los pájaros, seres enormemente sabios, emplean grandísimos periodos de tiempo para aprender una ruta, por ejemplo, ¿no? Pero el hombre resulta que tiene un distintivo que es el de la creatividad. Eso es muy sencillo, muy elemental. No es elemental porque la sociedad lo ha sobrecargado de significados mostrencos y bastardos. Y cuando ya por fin lo asume, lo asume en un museo, como un hito inalcanzable. Bueno, ahí está eso. Entonces, para mí la cuestión está en que, podríamos decir, no hay que hacer nada para ser artista, nada que sencillamente asumir que se tiene la condición, que se tiene la facultad. Y que se carece de la actitud, por supuesto, porque no se nos enseña en absoluto. Y tú lo has dicho. Es que, claro, esto es un petardo, ¿no? Porque sencillamente no se nos pone nunca cerca, sino como cosas ahí. Y esto pasa mucho ahora mismo con la historia esta de la crisis y los razonamientos de tipo monetario, bancario, etc., que no los entendemos en absoluto. Pero, claro, no es porque sean cosas… Es decir, si se nos dijeran de una manera accesible, lo entenderíamos en el acto. Porque lo que no cabe duda es que esos tiempos no son genios creadores de nada, en absoluto, ¿no? Entonces, lo entenderíamos. Pero como el lenguaje es absolutamente astruso, pues nos quedamos… Bueno, sí, pero oiga, el rollo este de la prima de riesgo, pero ¿cómo es que es eso de la prima de riesgo, no? Entonces, si te dijeran hasta… Sin embargo, en el arte, el arte no goza o no padece esa categorización. Lo que pasa es que el arte está cortado de raíz. Es decir, el acceso al arte como lenguaje connatural. Eso es la palabra. Lenguaje connatural. Como está cortado de raíz en eso, porque interesa mucho que haya artistas sublimes, maravillosos, que hacen cosas inalcanzables. Eso es una cosa muy útil. Entonces, claro, resulta que nos seguimos creyendo que el arte es algo especial. Y no, sencillamente, el ejercicio del arte es absolutamente connatural y vulgar, podríamos decir. Y luego resulta que aquí hay artistas buenos y artistas malos. Pues, oye, como en todo, como fontaneros buenos y fontaneros malos. Y tú te encuentras y dices, oye, mira, esto. Y dices, ostras, pues esto es un churro, esto es, vamos, en su turno, una patocha. Y dices, bueno, pero tú, párate un momentito, hombre. Y mira, a ver, y todos los que estamos aquí, que somos públicos, señalaba a dedo y predestinados, como tú bien has dicho, todos los que estamos aquí inmediatamente hemos dicho dos, ¿no? Dos de mayo, estamos en el dos de mayo, ¿no? Diecinueve, diecinueve de mayo, estamos en el diecinueve de mayo, o sea, que lo han entendido. Bueno, desde el momento en que tú abres un poco el paso, infinidad de gente entraría a comprender eso. Ahora, si tú esto en un curso de, en una escuela de, cualquier escuela, pongamos por caso, le enseñas esto, claro, inmediatamente se convierte en una cosa enigmática, crítica, etcétera, etcétera. Pero prueba a decir, hombre, fíjate, esto, esto, mayo, ¿qué significa? Pues mayo es el mes de mayo. ¿Y en qué estamos? Pues estamos en el mes de mayo, ¿no? Oye, pues a lo mejor tiene alguna relación con nosotros, porque estamos en el mes de mayo. Y estamos en un sitio, ¿cómo se llama este sitio donde estamos? Dos de mayo. Y dice, ande, pues también se llama mayo. Y aquí está el dos. Quiero decir que en el momento en que se quite esa obsesión por magnificar el arte, como algo inalcanzable, pues yo creo que la inmensa mayoría de la gente entraría cómodamente, no como borregos, sino por decisión propia y cómodamente en ese territorio. Lo que yo pasa es que yo creo que eso no está dentro de los intereses generales. En fin, no sé. ¿Sobre qué hay que hacer para enderezar el asunto? Ni idea. Pero a mí, tú has dicho, no hay que... para ser creativo, digamos, para enderezar, no estabas terminando el asunto, no hay que hacer nada. Y sin embargo, el hacer es lo que te permite desarrollar esa posibilidad. A mí lo que me ha gustado mucho de este ejercicio es que en un anunciado tan sencillo, precisamente que los números sean carentes de multitud de significados, sino que tengan esa rotundidad, permite también acercarse eliminando las distancias, por ejemplo, que las palabras nos ponen, ¿no? Y eso permite una entrada muy directa que quita esas distancias, que establece el arte entendido como disciplina de especialistas, o la literatura entendida como una disciplina de especialistas, etc. Entonces yo también estoy de acuerdo, y eso en las lindas no hemos hablado muchas veces, que las metodologías que más nos servían eran en las que directamente pasamos al hacer, con la gente con la que estamos trabajando. Porque toda la elaboración de discurso previo no funciona. Funciona el enganche en el momento en que realmente esa potencialidad creativa que tenemos todos dentro se pone operativa y encuentra un disfrute en el ejercicio de su capacidad. Y yo creo que ahí es donde está la posibilidad de aprendizaje, de recrear una situación donde la actitud se desarrolla después. Es que esa posibilidad de desarrollar la actitud se favorece generalmente o se presenta, esto mismo que tú dices, la concreción de los números, se presenta como una cosa críptica. Porque claro, los números generalmente son muy comprensibles, son clarísimos, pero echan para atrás a mucha gente, ¿no? Pero fíjate qué curioso, porque llevan una sobrecarga que es la contraria a su simplicidad. O sea, dos es dos, todos estamos de acuerdo, no son nada que da otra. Pero claro, se presentan dentro de un marco que dicen, ostras, y dos, y delante está el uno, y luego está el tres, y luego el 27.400.000, ¿no? Entonces, como no se coge el dos y no se ofrece, como dicen, mira, dos, ¿no? Tú dices, mira, uno, como no se hace nunca así, pues claro, asusta. Pero es que también asustan las cosas muy líricas, si quieres. Bueno, los números son líricos, qué tontería, ¿no? Pero bueno, ya no se entiende. Las cosas muy líricas también asustan, ¿no? Tú dices, ostras, no sé, ¿cómo voy a alcanzar eso? Yo pienso que para todo es una cuestión muy primaria, muy de haber levantado barreras donde no hay nada que esconder. O sea, tú levantas una barrera delante de los números y parece que los números es algo. Pero quitas la barrera y cuando dices, anda, 27, uno más que 26, ¿no? Y uno menos que 28, ¿no? Pero hay una barrera, y esa barrera, el mundo del arte, la padece, vamos, como nadie, como ningún ámbito. Vamos, estoy seguro de que como ningún ámbito. Es eso, ámbito al cual se acogen los que ya están dentro del mundo del arte, que están encantados de decir, es que yo soy, en fin, hombre, pues claro, es que yo soy un artista, ¿no? O sea, pare usted de contar, ¿no? Entonces, como se junta el pan con la buena gana, yo pienso que ahí hay un problema de... que no le veo forma de solucionarlo, ¿no? Y acepto, oye, uno por uno, yo qué sé. Sí, además en eso de que se hayan levantado barreras en lugares donde no había nada que esconder, ¿no? Me quedo un poco de una forma muy interesada para crear distancias de acceso cultural, de acceso a la cultura, de acceso al arte en general, y negar la posibilidad también, pues eso, el ser humano, ¿no? De crear o de pasar, digamos, al disfrute también, ¿no? Sí, sí, porque se ha tirado la Iglesia 18 siglos hablando en latín. O sea, sí, hubo un periodo en el cual se hablaba latín, el vulgo hablaba alguno, pero claro, luego ha habido un siglo y siglo donde la gente no hablaba y no entendía una papa, y así se lo han tirado, porque han dicho, oye, mira, solo nosotros entendemos. Ahora están volviendo a hablar latín. Ahora están volviendo a hablar latín, sí. Es verdad. Oye, y qué bonito es el latín, tú. Que lo quieran recuperar. Yo creo que el empeño, una de las batallas de todos los que estamos aquí es una, o llámale desmitificación del arte, o generalización del arte, ¿no? Pues yo también, usted también es artista, oye. Dicho así de una manera, en grosso modo, ¿no? Es decir, eso sí que sería una verdadera tarea de formación. En realidad, el problema es, o sea, la pelota nos la pasan las instituciones a los artistas, ¿no? Si se desmitificase el arte, se generalizara, desaparecerían las instituciones artísticas. No estoy seguro yo de eso, porque es que el arte en sí no es malo. El que haya organizaciones, instituciones, grupos, organismos que tengan como tema del arte no es malo. Lo malo, pienso yo, es el carácter elitista en el que se apoyan esas organizaciones, ¿no? Es decir, el Museo del Prado es una cosa maravillosa, ¿no? Pero absolutamente maravillosa, desde mi punto de vista. Lo malo es que se va a él a venerar. No digamos ya a aprender, sino a venerar a decir. Bueno, tal, a propósito, es que es una menota que viene muy en la casa. Este año he tenido que, he ido varias veces con un grupo de alumnos al Museo del Prado. Y la primera visita que hicimos coincidió justo con la presentación a la prensa de la restauración del cuadro este de la Mona Lisa, hecha por un aprendiz en paralelo. Y en la segunda visita, el cuadro estaba colgado, ya en sala. Entonces, al pasar por delante, había muchísima gente alrededor. Y había un guardado curado y un cordón. Y entonces, los alumnos me vienen y me decían, pero ¿por qué han puesto un guardado y un cordón? Si no lo hay ni en las veninas, ¿por qué hay aquí un guardado de un montón? Y les decía, pues no sé, ¿tú qué crees? Porque han puesto un guardado y ellos mismos decían, pues esto es como para hacer lo más importante. Que efectivamente, que hay también un distanciamiento y una objetualización, una reducción de lo que ahí está. Claro, pero eso es porque interesa, eso es porque interesa, Marta. Bueno, ahí abajo también lo he puesto, o sea que no, un cordón. Que esas cosas es porque te interesan, ¿no? Y sí, yo también he tenido una discusión con este mismo tipo de artilugio, ¿no? En una obra de Brodaer, esta de las cáscaras de huevo, dicen, es que se rompen. Y digo, pero es que las cáscaras de huevo se rompen. Lo que no podemos hacer es decir, hombre, las cáscaras de huevo se rompen. Pero si ya lo sabía o no lo sabía. Pero cuando pasan al terreno del arte dicen, oye, ¿qué se rompen? Pues tú inmediatamente dices, oye, pues que no hubiera hecho, que no hubiera usado cáscaras de huevo. ¿Te das cuenta? Pero se mantiene, sin embargo, y está ahí en el Reina Sofía, el parapeto puesto. Pues oye, eso sencillamente es un comportamiento social que tiende a la magnificación de esta materia. Pero a nadie se le ocurre, vamos, se le ocurre a cualquiera porque es una simpleza, a nadie se le ocurre. Oiga, las cáscaras de huevo siempre se han roto. O sea, eso no es una cosa que le pase a este señor solo. Entonces, tanto el señor y el autor, como el museo que lo exhibe, como la compañía que lo asegura, o lo que sea, tienen que asumir esa condición intrínseca de ese material. No lo asumen, se está magnificando la grandiosidad del arte. O sea, las cáscaras de huevo son cáscaras de huevo, excepto cuando pertenecen a una obra de Brotaer, en cuyo caso ya es algo sublinal. Bueno, estamos en eso y todos lo sabemos. De aquel otro taller en el que Rubio y yo participamos, entonces, era la zona de acción temporal todavía. Sí, claro. Digo, bueno, pero quiero sacar una cosa que ocurrió allí porque me parece interesante leerlo o interpretarlo desde... ¿Quiere decirse, perdona Marta, hace...? La febrera de 10 años, por lo menos. ¿Más 10 años? ¿Cuál? No sé, ¿eh? No sé, sí. ¿10? No, 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 no. ¿Más? ¿Quién? ¿15? ¿15? ¿15? ¿15? Bueno. Una cifra. Nada. Bueno, allí tú pusiste unas condiciones para realizar el taller que eran muy concretas, entonces había que ir durante 15 días seguidos, creo que eran 5 horas todos los días, entonces no se podía apuntar al taller si no eran esas condiciones. Y luego el primer día pusiste un, bueno, en el taller había que, estaba diseñado para construir un objeto o hacer un objeto, entonces el primer día nos pusiste un ejercicio donde teníamos que hablar de qué objeto habíamos ido a construir, entonces cada uno tuvo que reunirte, plantearse esa pregunta que no nos habíamos planteado. Cada uno qué objeto buscábamos. Y hubo una situación en la que uno de los participantes empezó a negar que quisiera buscar ningún objeto y sería una situación donde en un otro lado la confrontación a participar en las dinámicas de experimentación que tú nos proponías. Para trabajar. Fue tal que tú dijiste, bueno, si no quieres estar aquí, no estés. No estés aquí para cuestionar permanentemente lo que estamos haciendo y lo demás. Entonces, y esta persona va dando la... Me acuerdo, fíjate, ahora me acuerdo. Que es verdad. Y me acuerdo hasta de quién es. Es verdad, yo también me acuerdo de quién es. Pero el... Lo que me... Por lo que yo lo traía aquí era por el tema de la voluntad, ¿no? De la voluntad de ponerse en una situación y cómo esa voluntad se parece mínimamente imprescindible, ¿no? Para poder empezar a poner en juego, que también me parece que es una palabra que tiene que ver con algunas de las cosas que hemos hecho hoy. A poner en juego determinadas potencialidades y... Y también para romper esas distancias, ¿no? Y el tema de la voluntad también, de alguna manera, tiene que ver con esto de lo institucional que estamos hablando en este momento acerca del arte en el ámbito de la educación. Como muchas veces el estar enmarcados en una institución donde esa voluntad no se contempla, sino que hay una obligatoriedad, genera de antemano una confrontación, digamos, hacia las propuestas que hace también difícil o descalifica de entrada toda propuesta de juego o toda propuesta incluso de desmitificación. Y me preguntaba si tú crees que esa voluntad también hay maneras de construirla. Yo, desde luego, técnica, la técnica no, no la sé. Repito una vez más, lo que sí tengo, por cierto, evidentemente, como en cualquier otra discusión, es que tú, en primer lugar, puedes poner la voluntad, el ejemplo de tu intervención, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, puedes poner tu buena voluntad, decir, oye, pues eso, es que si has venido aquí y si has pagado, pues, oye, allá tú si no sacas el fruto, por ejemplo, ¿no? O allá tú si te has hecho el viaje en metro y ahora lo renuncias, ¿no? Pero lo que no puede ser es, y voy a decir condescender, pero no es esa la palabra que quiero decir, pero bueno, digámosla porque no se entendemos. Lo que no se puede hacer es condescender con la inercia del hábito. Es decir, ¿por qué es que tanto puede pasar eso en ese sentido? De decir, bueno, es que carece de interés esto aquí, claro, que tiene que ver con que yo quiera hacer una… Puede manifestarse tanto en una especie de desinterés o de indiferencia como en el caso de un exceso de interés. Imaginaos que uno de los que estamos aquí dice con toda razón, oye, es que esto de los números es una patocha y yo, o me pones una cosa en la que se hable de, como decíamos antes, de Goya y Velázquez, o me voy porque acababa de esto, no he venido aquí. Bueno, es perfectamente posible, pero ¿tú has contado esa anécdota? Yo te voy a contar una de un taller mío donde, de repente, el primer día, al rato de estar aquí, menos tiempo del que llevamos nosotros juntos, ya que yo duraba una semana o más, pues aparece uno de los asistentes con el extintor que había en la planta aquella o algo de eso, y sale con el extintor, ¿qué? Y se iba con el extintor. Y yo le digo, oye, pero… ¿cómo se le dice ese tío con el extintor? Dice, es que lo voy a quitar. Y yo le digo, pero ¿por qué? Dice, porque yo detesto la seguridad. Y yo le dije, pues yo no la detesto, yo prefiero estar seguro. Sí, pues es que esto es, no sé qué, esto significa el sometimiento, tal. Y bueno, pues la conferencia esa te la oímos, pero el extintor déjalo en su sitio, ¿no? Quiero decirte que también se puede salir por lo otro de la gente. Y yo creo que la reacción tiene que ser igualmente radical. Es decir, no, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Porque es que estamos en un territorio que es consensuado, admitido, simpático, amistoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, pues oye, hay que, antes he dicho, hay que ser intolerante en esos casos. Ya, pero yo esta pregunta la hacía porque yo muchas veces me encuentro con situaciones donde trato de hacer una, pues, de proponer un ejercicio más abierto de este tipo. Y me encuentro con una serie de resistencias muy fuertes, ¿no? Porque, y aunque yo trate de desidentificar lo que estamos haciendo, pues, en ocasiones me encuentro con un grupo de personas que ejerce una resistencia fuerte a hacerlo. Y que me piden que yo les haga unos ejercicios donde ellos sepan exactamente lo que tienen que hacer. Entonces, a lo largo del tiempo he ido como desarrollando también distinto, probando distintas cosas. Entonces, la última que tengo en mente es que la próxima vez que me suceda este tipo de situación, a los que quieren que les diga claramente lo que tienen que hacer, darles un ejercicio muy, pues, un poco lo que tú decías que te habías obligado a hacer, ¿no? Una cosa, pues, que sea, tienes que hacer veinte hojas trazando rectas paralelas con un escuadro y un cartón, ¿no? Y que, porque no me sirve de nada forzarles a hacer una cosa que no hacen con la actitud y la voluntad adecuada, pero porque no lo hacen, digamos, ¿no? O sea, no llegan nunca a entrar en la disposición de hacerlo y, por tanto, tampoco podemos luego trabajar a partir de ahí. Y, por otro lado, si no hacen nada, me parece también una grave comparativa, ¿no?, con respecto al resto de los compañeros. Entonces, estoy intentando buscar distintas formas de que esa voluntad aparezca, ¿no?, como consecuencia de que aparezca a lo mejor la voluntad de no querer hacer eso que ellos dicen que quieren hacer, pero que tampoco es verdad que quieren hacer. No sé si me explico. No lo vas a hacer, pues, ¿y qué dices que quieres hacer? ¿Quieres hacer esto? Pues, haz esto. Pero, entonces, te pongo un ejercicio donde, en teoría, estás haciendo lo que tú quieres, pero por el camino, a lo mejor, encuentran que es uno de los que querían hacer, ¿no? Entonces, es complejo. Ya, pues, es que… Claro, y si se trata de personas con criterio propio, quiero decir, digamos, una cuestión de edad. A los 15 años, por decir una tontería, ¿no?, se supone que ya se sabe lo que se quiere hacer. Bueno, tú oyes, pon 25. Pero resulta que este tío no entra por ahí y tú tampoco tienes por qué tergiversar el sentido de tu enseñanza, pongo por caso, ¿no? Es decir, si tú crees que hay que hacer este ejercicio, es porque tú crees que hay que hacer este ejercicio. Dudo que haya alguien que pueda venir a decir, no es este el ejercicio que tendríamos que hacer. Puede decir, no es este el ejercicio que yo quiero hacer. Pero tú no tienes por qué modificar el tuyo porque es que ese individuo no quiere hacer ese ejercicio. Yo creo que no tienes por qué modificarlo ni siquiera para él. Ya ves tú lo que te digo, porque, claro, se supone que es un lugar de acceso libre, ¿no? O sea, que no es una cárcel donde tienes que hacer… tienes que salir de paseo a tales horas, ¿no? No lo sé, la verdad es que… no lo sé. Porque es que además hay que contar cuál es el grado de preparación humana y psicológica, si quieres, con el cual esa persona se aproxima a la negación de hacerle. Dice, no quiero hacerlo, pero no quieres hacerlo, ¿por qué? Porque mi nivel cultural es superior, porque mi nivel cultural es inferior, porque… Entonces, claro, en fin, no sé, yo no sé si ahí puede haber una receta. Yo no sé si, por más que te deban en los sesos, porque además, claro, no van a ser iguales todos los casos. O sea, puede ser igual el hecho de decir, yo no entro en este juego, no quiero, así no juego. Eso sí puede ser igual. Ahora, ¿por qué así no juego? No lo sé, no, ni idea. Pero a lo mejor aquí hay alguien que lo sabe. Bueno, quizás también tiene que ver con lo que has dicho de la obligatoriedad. Es que yo creo que de lo que tú estás hablando es un poco también de ese problema, ¿no? De que de repente las personas a las que te enfrentas están ahí a veces por una obligación que no tiene que ver con el acceso libre del que tú hablas. Sí, bueno. Entonces, yo creo que hay, creo, ¿no? Que también hay un parte de cómo uno decide aprender o quién decide, o quién es el que está decidiendo por él. Claro, claro, pero por otro lado no nos gusta cuando alguien se revela, ¿no? Sí, he dicho en abstracto, ¿eh? Con todo tipo de salvedades, ¿no? Y se dice, qué bien este tío que se revela. Pero claro, ese tío puede ser un papanata, ¿no? Un tonto perdido, ¿no? Y se revela sin ningún apoyo ni nada. Es que por simple cabreo, ¿sabe Dios, no? O sea, que tampoco se puede hacer. Nos gusta eso, pero claro, pues si te revelas, no hay más solución que vete de aquí. Aquí se juega esto. ¿No te gusta? Vete de aquí. No lo sé. A mí esto de la, no sé cómo le llame, si le llame eso, enseñanza, docencia, o como se llame, me parece una cosa inabarcable. Imposible de dominar y controlar y saber. Para mí, me parece inabarcable para mí, o sea, yo me considero incapaz absolutamente, ¿no? Yo, lo que está exponiendo Marta, yo no sé qué decir. Realmente no sé cuál es la actitud que hay que tomar. Y yo, como pertenezco a un territorio no normatizado, me puedo permitir el lujo de salir por donde me dé la gana. ¿Te das cuenta? Pero claro, es que yo le digo a este tío, oye, déjale a esa. Este tío se fue luego, se fue a la dirección a pedir que le devolvieran el dinero del curso. Porque yo no le había dejado llevarse el extintor, ¿no? Bueno, pues me trae sin cuidado, se lo devuelvo o no se lo devuelvo. Pero claro, yo es que estoy allí una semana y luego ya me voy y no tengo que responder de nada, ¿no? Nada que digo, este tío es un cretino que se quiere llevar mi extintor, ¿no? Para que yo me queme en los fuegos del infierno, ¿no? Entonces digo, no, ahora si a mí eso me pasa llevando un curso de nueve meses en un instituto, ¿qué hago yo? No, yo no lo sé. ¿Y cómo calibro yo la grandeza o mezquildad del comportamiento del tío este, no? Porque este tío a lo mejor es un iluminado de esa. No sé. En las líneas de alguna manera hemos ido derivando a ensayo y error. O sea, a probar cosas, a compartirlas, a ver que no funciona. A mí, este año mis alumnos me dicen, o sea, fueron alumnos míos el año pasado y este año no lo son. Y dicen, profe, con vosotros el año pasado no hacías esto. Bueno, pero es que yo soy un año más sabio. Entonces, pues este año hago esto y el año que viene igual hago otra cosa diferente. Y eso es lo que yo espero, ser un año más sabio. Ir aprendiendo. Y luego nosotros tenemos, por lo menos en secundaria existe la complejidad añadida de la diversidad en el aula. O sea, que realmente no es un problema. No es los que no quieren hacer, sino es que ese no quiere hacer por una cosa. Y ese es que no puede. O no puede hacer de esa manera, tiene que hacer de otra. Y sumado a que son muchos, pues claro, es un equilibrio complicado. Y luego dentro de las tareas, lo pensaba también antes, sobre todo en los primeros cursos de secundaria pasa que alumnos, que eran como el que dibuja bien, ¿vale? Cuando planteas determinadas tareas, claro, ya no pueden brillar como brillaban antes. Eso también sucede bastante, ¿no? Si ellos dibujaban bien, en plan realista, no sé qué, daban sombrita y tú les planteas eso, los números, ¿no? Hacer el soneto, pues realmente, bueno, incluso se indignan, ¿no? Dicen, bueno, es que yo sacaba sobresaliente y ahora no saco sobresaliente haciendo el soneto. Pero yo creo que eso está muy bien, también. Porque hace que otra gente, que a lo mejor en esas condiciones injustas de reglas del juego o de la academia del arte, no tendrían ninguna oportunidad, de pronto pueden hacer otras cosas y se motivan de otra manera. Y no sé, yo por lo menos creo en eso. Sí, ¿no? Es que es un argumento perfectamente defendible. Pero claro, tú me estás diciendo que te puedes encontrar con las dos cosas, ¿no? Con el que no entras en el juego por diversas razones. Y con el que ese juego le viene de maravilla, ¿no? Y tienes que reaccionar ante cada uno de ellos. No es una norma general, ¿no? Todo el mundo haces soneto, ¿no? Yo creo que el intento también siempre ha sido de extraer igual desde lo no normativo, desde ese territorio no normativo en el que desarrollamos una determinada práctica artística. Intentar, cuando nos metemos dentro del aula, las metodologías que hemos aprendido desde lo no normativo, meterlas dentro de un contexto que está muy normativizado, ¿no? Sea la secundaria o sea la primaria, o sea la educación en museos, o sea la educación universitaria. Yo además ahora, escuchándoos también, cada vez pienso y lo veo más claro, que cuando se llega ya a la universidad, toda esta cuestión de lo previsible, de cómo se debe de enseñar o las formas de enseñar, cuando se llega ya a la universidad, el alumnado ya está tan domesticado, que lo que espera es lo previsible, y que espera seguir aprendiendo sobre la forma previsible que le han estado enseñando a lo largo de toda su vida. Con lo cual, la cosa se hace incluso un poco más difícil todavía, ¿no? Porque igual, el momento ideal es ahí en secundaria, precisamente, desmontar o empezar a desmontar todas estas cuestiones. En la universidad, bueno, ahí Pablo o, por ejemplo, Pedro o Diego, no sé cómo lo veis vosotros, pero resulta mucho más, o por lo menos en el momento lo encuentro mucho más complejo, ¿no? Generar situaciones de experimentación, generar aprendizaje a través de experiencias, es decir, todas estas cuestiones como más de laboratorio, a lo mejor podría ser más de laboratorio, no están, o sea, no están nada familiarizados. Entonces, luego, lo primero es un extrañamiento, a veces un rechazo y a veces todo lo contrario, ¿no? Pero, en principio, tienes que apelar a la confianza de que no sabéis hacia dónde estamos yendo, pero confiad que yo sí sé hacia dónde vamos y cuando lleguemos a un final, ¿no? Porque los cursos, pues, se acaban, cuando lleguemos a un final lo vamos a ver y lo vamos a poder hablar, ¿no? Sí, yo estoy aquí. O sea, que necesitas un tránsito largo de que se genere una situación de confianza para que se dé la situación de que se puedan romper las dinámicas de prejuicio con las que se vienen, ¿no? Que también tú tienes que estar con tiempo poniéndolas en cuestión para no incurrir en lo mismo, ¿no? Desde el rol de que es el que generas ahí un poco la dinámica. Pero luego hay ocho asignaturas más o cinco asignaturas más donde ellos están reafirmando todo el tiempo porque sí que se sienten que están aprendiendo según el formato lógico de que es enseñar, ¿no? Sí que luego la cuestión de la nota es importante. O sea, al final la gente no es... O sea, yo no tengo una gran experiencia, pero la poca que tengo es como que siento que no hay libertad porque la gente piensa que no hay espacio para el error ni siquiera en el transcurso de las clases, ¿no? O sea, yo sí que siento que cuando la gente habla, solo habla cuando cree que va a decir algo que está bien dicho, ¿no? Y no sé... Yo no... Me cuesta generar espacios críticos en los que la gente pueda debatir o expresar su pensamiento en torno a algo y en el que pueda caber el error dentro del espacio del aula. Entonces, no... Me cuesta que no entre, ¿no? Y encuentro... Y eso... Bueno, ahora manejo la frustración, ¿no? Porque cuando estoy en el centro, no me... O sea, sí que se generan estos espacios o es mucho más fácil o... Pero yo creo que en el aula sí que al final el alumno sí que piensa al final yo esto lo tengo que aprobar, ¿no? O lo tengo que tener en una calificación. Y yo creo que eso no deja de tener... No deja de ser un espacio que no es un espacio de libertad porque es un espacio de legitimación. ¿Por qué vas a la universidad? Para que te digan tú que eres médico, ¿no? Y te legitiman. Bueno, nos están convenciendo de que... de que la función de la universidad... de distintas instituciones educativas es básicamente esa de la... que consiste en calificar y en dotar a los individuos de un documento de futura productividad, ¿no? Pero que no es... que en realidad eso también depende de hasta qué punto, yo creo, asumimos nosotros esa... Nos hemos capturado de esta... Pero incluso aunque lo que dice Pablo... Yo sé que estoy de acuerdo que incluso aunque tú dejes muy claro que tienes otra actitud, las gafas con las que se te mira son brutales. Entonces yo, por ejemplo, pienso en algunos casos de gente que es muy espontánea y digo, aquí tengo la corazón a... O sea, gente que a lo mejor... A lo mejor hace cosas que son menos interesantes que los alumnos que hacen cosas más interesantes, pero tienen la espontaneidad y la generosidad de compartir esos errores con los demás. Esa gente para mí es el filón de las clases. Y cuando hay alguien así... Es que de verdad los que mueven, mueven la clase muchas veces. Alumnos que aportan cosas interesantes, pero estos alumnos son alucinantes porque... Y no hay mucha gente así. O sea, la mayoría es como que tiene las gafas de... No, es que tú me vas a la lugar. Y yo pues tengo que rendirnos... Tengo que comportarme de una manera. Entonces es como que hay algo muy complicado ahí. También ahí entraríamos en otra cosa que es la honestidad. Sí, pero al final tú acabas siendo el profesor de una asignatura dentro de un programa de unos cuantos años, en el que tú das unas horas, un tiempo, y es como... Yo sí que me apreço una frustración de luchar contra... Contra todo el sistema, que cada vez vas a la contra de la experimentación en el propio aula. Porque si van subiendo las tasas, si cada vez eso es más una profesión, es menos un lugar de experimentación en el aula. Y es más, cada vez un lugar de capacitación profesional y eso es lo que se va a convertir. Y es como el mensaje de todos, todo el rato. Y es que cada vez, el error también hasta el suspender, cada vez se va a penalizar más. Económicamente. Económicamente. Ya no solamente de alguien que repita que es un año que está más. También económicamente. Entonces es como que eso no deja de estar en el espacio de lo formal. Es algo con lo que hay que negociar de forma continua. Cosa que no pasa en lo informal. Vas a un taller y te lo pasas bien, te ríes, puedes meter la pata... Sí, pero bueno, también cuando ocupamos posiciones dentro de... Ya como educadores, dentro de esas instituciones, también nos pone... Y el cambio de las situaciones en esas instituciones, como por ejemplo estamos viviendo ahora, quizá también nos pone... O nos fuerza a cuestionarnos qué es ser honesto, entonces. O sea, o qué estrategias vamos a desarrollar nosotros que a lo mejor no tenemos ni por qué contar, para contrarrestar en la medida en que nos parezca justo o no estoy adecuado, pues esas otras tensiones que son... Sí, sí, sí. Yo no digo eso, sino que digo que más de las cosas que a mí más me... O sea, de las que más soy consciente es de esta, que es una de la lucha continua por... Es decir, no es... Tanto mía como de con quien tengo enfrente, no es solamente... No es un espacio de evaluar, que a mí me da igual, que se que la pruebe todo el mundo. O sea, que no... Es algo que a mí no me importa en realidad, ¿no? Pero está ahí. Y no digo que yo no luche contra ellos, pero que sé que es una lucha grande que está ahí, que no se puede obviar tampoco esa realidad, ¿no? Que es súper... Me ha sorprendido... También sería un error obviarla. que sería un error muy grave obviarla y muy ingenuo, yo creo. O sea, el tema de pensar, bueno, pues esto no legitima nada o este espacio no tiene... O sea, no hay un peso detrás para las personas que forman... O sea, que están aquí, pues para aprender, sí, pero también hay una presión de obtener una licenciatura o una diplomatura o lo que sea. Yo creo que parte de la posibilidad de conseguir un clima de confianza en parte del cual poder jugar a determinadas cosas consiste en nombrarlo, ¿no? En decir, bueno, esto está aquí, ¿no? Este problema está aquí, está interfiriendo en lo que podemos o no podemos hacer y en cómo podemos abordar algunas de las cosas que podríamos hacer o no y no es algo que pueda abordar yo solo o yo sola, sino que es algo que tenemos que... Sí, sí, sí. Yo solo lo he hecho y puede que se relaje ese día más, pero eso es algo que yo sí que noto, ¿no? Porque cuando pongo a leer un texto y que no lo lee, como que no ha... o sea, como que no sé, no hay una frascura que hay en lo formal y pues es algo que me ha chocado mucho este año, que es mi primer año dando plaza en la universidad y he notado eso, sí que me ha llamado mucho la atención y es algo como... estoy acostumbrado a estar en espacios en los que eso no está nada presente, ¿no? Pero vamos, es algo personal, lo mejor. Sí, pero tú al principio has dicho que venías también por razones egoístas y yo tengo... Sí, es como algo de... Sí, sí, que venías con un interés egoísta. Ah, eso sí. Entonces, que... Joder, tú no sabes lo que he aprendido yo aquí. A eso me refiero. Por ejemplo, en este último tramo, todo lo que habéis estado hablando, para mí es absolutamente novedoso y utilitario, y utilizable. O sea que... Sí, lo he dicho, eso lo tengo clarísimo. Cuando alguien, lo digo ahora en el buen sentido, cuando alguien individualmente se enfrenta a un grupo, el beneficiado es el individual. Eso no cabe duda, ¿no? O sea, la gente va a un curso que da fulano y se cree que... que van a aprender mucho y el que aprende es el otro, es el fulano. O sea, en ese sentido, ni ayer lo de egoísta, ¿no? Eso es una cosa que se suele decir mucho así porque queda bien, tal. Lo único que yo quisiera pediros es que creyera y es que lo digo de verdad, o sea, que lo siento así. En este caso, no es por quedar bien, ni nada de eso, sino porque es cierto, ¿no? También es cierto una cuestión, claro, que eso sí tengo que decirlo en defensa mía, ¿no? Frente al egoísmo, tengo que decir que para mí cosas como esto de hoy realmente es una obra de arte, no es otra cosa, ¿no? O sea, que lo afronto con la misma intencionalidad que eso y que evidentemente yo procuro no repetir nunca nada por una simple cuestión de creatividad, no por nada, sino porque hay exceso. Si no repito, me estoy beneficiando muchísimo porque he tenido que ponerme en el juego, ¿no? Y me importaba poquísimo quién esté delante y para quién sea, ¿no? Y eso, pues fíjate, también de rebote del rebote es también un beneficio que captas, ¿no? Aunque no sea mensurable en absoluto, pero evidentemente es un beneficio, o sea, que doble razón egoísta, ¿no? Porque la... Claro, eso es muy posible, ¿no? es decir, el saberse la lección, ¿no? Es decir, bueno, que así, ¿no? Se lo sabe y claro, tienes casi seguro que quedas bien, ¿no? Porque ya lo has contabilizado y bueno, esto queda muy bien. Cuando yo digo esto, siempre damos un resultado. Entonces, eso quiere decir que ya no tienes que decirlo más porque eso ya está, ya no te aporta nada. O sea, egoístamente ya no te sirve, pero si no vas a seguir seguramente, esto no lo he dicho nunca, voy a decirlo hoy, a ver qué pasa. Eso es egoísmo, ¿por? Sí.